¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hablamos de historia hoy. Mañana es 12 de febrero, que es una fecha que es especial para la historia de Chile por, diría yo, varias razones. Hace 477 años, un 12 de febrero de 1541, se fundaba esta ciudad de Santiago. Mucho después, 1817, un 12 de febrero, el ejército libertador caía a este lado desde Argentina. Y en Chacabú, aquí en las puertas de Santiago, se libraba y se obtenía una victoria militar. Se libraba una batalla y se obtenía una victoria militar que iba a ser clave para la independencia de Chile. Un año exacto después, O'Higgins, en Talca, el 12 de febrero de 1818, firmaba el acta de la independencia. De eso, mañana se cumplen exactamente 200 años. Hablamos de historia de Chile a propósito de esta fecha con cuatro invitados bien interesantes. Que les paso a presentar al tiro. Alguien de la casa, don Cristóbal García Huidobro. ¿Cómo está usted? Don Cristóbal, bienvenido, muchas gracias. Historiador, profesor de la Chile, de la Católica. Está Cristian Fuentes también ahí. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Profesor de Historia y Geografía también de la UNCE. Historiador de la Católica, Andrés Baeza. Y Pablo Rubio, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Y de la Católica también, ¿sí? Yo una prevención, yo no soy profesor de la Chile, del USACH. ¿De la USACH? ¿Dije de la Chile? Sí. No. No. Porque ahí sí que hay realidad. Oye, bueno, Cristóbal, partamos contigo si quieres. Por lo que pasó primero, creo yo, que tiene que ver con lo que fue la Fundación de Santiago hace casi cinco siglos. Claro que no fue el primer contacto de Europa con lo que iba a ser Chile. Esto pasó un poco antes con Magallanes en 1920, ¿no? Sí. Bueno, se ha hablado, de hecho, de ciertos festejos que se quedan haciendo en el año 2020 que marcan definitivamente este contacto que se habría dado. En realidad Magallanes, o bueno, lo que ha quedado de las bitácoras de la expedición, no habla mucho de contacto con población, de hecho, directamente. Sí, que se avistaron en las tierras de la Patagonia y Tierra del Fuego, con el cruce, digamos, de la expedición. Y además también está la expedición de Diego de Almagro en 1536. Fue un choco de los incas ahí. Claro, mandar a los españoles a hacer sur. Claro, a Ocarola al sur. Claro. Y eso serían quizá los primeros... Pero lo de Almagro es distinto, porque claro, ahí sí hubo contacto y de hecho, no solo eso, sino que las tropas de Almagro se enfrentaron a resistencia por parte de la población indígena de Chile. La famosa batalla Reino-Huelén, de hecho, es el primer gran contacto que existe entre los europeos y la población de la Araucanía. Y bueno, de ahí viene toda la etapa después del asentamiento, que además también ahora se han hecho estudios arqueológicos bien notables, que se publicaron hace un par de años atrás, creo, que lamentablemente uno de los investigadores falleció. Sí. Que hablaban... El año 12, 2012, ¿no? 2012, 2013, por ahí. Sí, claro, por ahí. Que habían demostrado... Asentamiento en presencia de Inca en Santiago. Claro, lo que se llamaba el Tambo Grande, le llamaban. Que en realidad, donde estaba Santiago, no es que fuera una gran metrópole, ni mucho menos dentro del mundo incaico, ya había un asentamiento importante en la zona y los españoles lo que hicieron fue algo que habían hecho en varias ocasiones en otras partes de América e incluso también dentro de Europa, es poner la ciudad nueva sobre la ciudad antigua. Bueno, ya vamos a llegar a Valdivia, pero antes pasemos por Almagro y este truco yo decía de los incas de mandarlo a buscar oro al sur como una manera de sacárselo de encima, se preparaba, entiendo, una rebelión inca en ese minuto contra la presencia española. O sea, esa expedición de Almagro del año 86 fue un desastre. ¿Cómo se aventura y por qué se aventura, en resumidas cuentas, el que quiera tomar la palabra, pero Valdivia después con bastante más hombres de los que consiguió Almagro inicialmente, después de una experiencia tan difícil como la de Almagro? A ver, es interesante esto, entre otras cosas yo quería decir que también hay una, por ahí una historia que dice que no fue, la fundación de Santiago no fue el 12 de febrero del 1541, sino el 24 de febrero. Y es así porque el 12 está anotado en el acta, pero el acta está rehecha después que fue destruida la ciudad el 11 de septiembre del 1541. Entonces, en realidad habría sido el 24 y ahí se hizo delante del árbol en la plaza y ahí se hizo el juramento de rigor, etcétera, etcétera. Yo creo, bueno, no solo yo, digamos, muchos historiadores creen lo mismo, de que esta fundación de Santiago y Conquista de Chile es una operación política de Don Pedro. ¿Cuál es la tesis ahí? No, no tanto por la riqueza, sino que porque Don Pedro lo que quería era fundar, digamos, algo, ser importante, etcétera, y lo que armó fue ahí su expedición, etcétera, etcétera. Entonces, Chile ya creo que es especial un poco a partir de eso, ¿no? Y es bien interesante esto de que hubiera algo antes, ¿no? Porque se tapó durante siglos esto, cuando ya las primeras crónicas decían que había algo acá, como ya se ha dicho, el tamborán. Estaba echando en un tema que es bien especial, que se habla del descubrimiento de Chile, claro, eso no es técnicamente lo correcto, no hay un descubrimiento de Chile, Chile estaba, no se llamaba Chile, pero había población. Para los españoles fue un descubrimiento. Para ellos sí, pero en nuestra tradición hispana, por supuesto, se puede llamar así, pero en rigor no lo fue, no sé cómo lo ves tú eso. Pero el tema del descubrimiento, sí. Es una discusión que hay, digamos. Es una discusión eterna, todo se reaviva, obviamente, con el 92, con el tema de los 500 años. Y ahí ya hay todo un revisionismo también del proceso, no solo el descubrimiento, sino que lo que llamamos también conquista. Y se hace este, como, se utiliza esta palabra que hasta el día de hoy usamos para el feriado, que es los encuentros de dos mundos. Exacto. Que a mi juicio... ¿Es más correcto, te parece, o no? No sé si es más correcto, pero creo que tiende como a neutralizar, a blanquear, a higienizar un proceso que es de por sí conflictivo. Y no sé si lo hace menos conflictivo. Conflictivo y saldiento, ¿verdad? Porque es, o sea, claro, para el europeo es un descubrimiento, es un proceso de conquista para ellos, pero esto de encuentro también tiende como a neutralizar mucho. No es que los indígenas, chilenos o americanos vayan al encuentro del europeo. Ellos están acá, llegan estos otros, ellos no salen, ¿cierto?, a buscar a los europeos. Los habitantes originales son sometidos militar y culturalmente. Hay todo un tema también del contexto cultural en el que se está celebrando, pero yo no veo que sea menos conflictivo tampoco. Quisiera agregar, Andrés, que precisamente estas categorías de descubrimiento, conquista, el desastre, la idea del desastre curaraba, por ejemplo, al fin del siglo XVI, son básicamente conceptos ideológicos. Muchas veces nuestras disciplinas, la historia, lo que se traspasa después a los planes escolares, de estudios, están mediatizados por ideologías específicas y por tendencias muy marcadas. Similar ocurre cuando se señala que la Edad Media, ya el concepto del medioevo, representa un supuesto oscurantismo cuando sabemos de que tiene su propio proceso cultural, digamos. En consecuencia, insisto, descubrimientos, conquistas, son operaciones ideológicas, conceptuales que vienen a instalar una realidad, pero que no necesariamente es así. Ahora, ¿por qué Valdivia, si dale? No, es que además yo quería complementar lo que decía Cristian, que claro, es una operación política e incluso también lo de Almagro también. Ambos van al sur, de hecho, más allá del truco inca que podemos hablar. Porque Almagro quiere, en definitiva, primero sacarse un poco encima de los Pizarros, porque está esta tensión con Francisco y Hernando Pizarro. Que no terminó bien, digamos. No, para nada, menos para Almagro. Y va hacia el sur, toma una ruta que quizá la peor que pudo haber tomado. Sí, claro. Por Copiapó, ¿no? Claro, y que 10... Con la cordillera cae en Copiapó. Y eso día es más buena parte de su hueste. Pero claro, ahí también hay un tema político. Y lo de Valdivia es más notable, porque Valdivia es pizarrista. Valdivia era un soldado que tenía experiencia, había peleado en las guerras italianas, de los españoles, etc. En Flandes. En Flandes. Y cuando llega al Perú, de hecho, es parte del grupo de Pizarro, de hecho. No sabemos cómo lucía, porque los cuadros que hay de Pedro Valdivia no tienen que ver con Pedro Valdivia. Son creaciones del siglo XIX. Tenía 30 de bigote. Claro, puede ser. Incluso cuando uno lee las cartas de Pedro Valdivia, que son las cartas que son tan famosas que le escribe al rey. Y hay una, de hecho, en el Cerro Santa Lucía, cuando uno va por la Alameda, y se trae gente que aquí se dan cuatro cosechas al año, en fin. ¿La veían esos años? Claro. Pero no, pero fíjate tú que el clima del Valle Central era bastante ario en la época. Entonces, tampoco era un territorio particularmente rico, en fin. Pero, nuevamente, hay un tema de propaganda que hace el mismo Pedro Valdivia para hacerse un nombre en la historia. Efectivamente, Valdivia recibe la posibilidad de ir a Chile. Entonces, la misma tesis de que lo que buscaba era fama y eventualmente fortuna. Bueno, que es parte de la lógica de la conquista de España. Puede ser un poquito romántico y cliché, pero es parte del epítome de la conquista. Claro, entonces, el hecho, piensa tú, por ejemplo, Valdivia hace que el vecindario de Santiago lo elija gobernador. Cosa que las leyes de Indias lo impedían, categóricamente. Pero ante los hechos consumados, ¿qué podía hacer la corona? Los gobernadores eran designados por la corona. De hecho, él lo rechaza. Claro. Entonces, van los vecinos, los vecinos son la hueste de él, digamos, con sus soldados, ¿no? Y van a decirle que lo acepte, que acepte el cargo, y él le dice que no, que ya, pero al final dice ya, bueno, ya, sí. Ya, pero hay que pedir permiso. Todo está, es un teatro, digamos, hecho. Es una operación armada porque lo que quieren es tener poder. ¿Por qué tomó la decisión de instalarse aquí? Estaban los... El Mapuche tenía en ese minuto dos brazos. Estaba el Güelen como cerdo mirador, desde el punto de vista estratégico, era valioso. ¿Son esas las razones de fondo que hacen elegir a Valdivia en lugar? Sí, quiero simplemente complementar algo que se me quedó atrás, a propósito de lo que dijo Pablo, que yo también creo que la palabra encuentro tiene ese tema ideológico. Lo que yo digo es que el problema de la palabra encuentro es que tiende a neutralizar mucho algo que es conflictivo, y si queremos verlo desde el otro prisma, debiese ser algo así como el inicio de la colonización. ¿A tu juicio el más adecuado? ¿Algún nombre que bautice esta situación? Yo creo que es un proceso de colonización, de colonialismo, como se llama hoy día, si tú quieres. ¿Y también suena blandito para lo que fue, o no? No, porque también tiene una carga ideológica el concepto. Claro. Y además, ¿por qué se fue lo que pasó? Que transformas a este terreno, ¿cierto?, subordinado a todo este territorio y su población, como algo subordinado, ¿cierto?, económicamente. Bueno, uno mira desde hoy día, con las lógicas de hoy día, con toda la evolución que ha tenido el pensamiento humano hoy día, lo que pasaba en esos años. Claro. El tema es que lo que digo es que esto de encuentro de los mundos no deja contento a nadie. A mí eso me pasa. Y con respecto a lo de Valdivia, que tú preguntabas, bueno, ¿por qué elige? Sí, claro. Yo ya creo que se ha dicho mucho tiempo que, claro, prácticamente vi un paisaje paradisiaco al lado del Mapocho y funda esta ciudad, pero ya, como salió al principio la conversación, estas excavaciones arqueológicas que se han hecho, estos últimos proyectos ya han demostrado que aquí había algo. La pregunta era con qué se encuentra Valdivia. Claro. Yo creo que es uno de los elementos prísimos. Se encuentra con algo funcionando. Funcionando, ¿verdad? Algo funcionando. Pero con mucha resistencia, tal vez, y por eso lo hace más amigable como territorio. Y con gran presencia indígena. Gran presencia indígena. Gran presencia, pero poca resistencia. Exactamente. En el valle central, claro. Sí, claro. Porque además hay un proceso de costumbra. Se supone que es una ciudadela con un sistema hidroagrícola. Eso es lo que había en Santiago. Eso es lo que dice el Mapocho y Caico, que es lo que hemos estado conversando. En términos de viviendas. El tambo grande es una construcción, digamos, no es una choza, es más que una choza, digamos. Pero es una construcción ya sólida. Ahora, ¿no se puede estimar cantidad de potrucías, una presencia importante de indígenas, digamos, cuando llega a Valdivia? ¿No se puede hacer una estimación más o menos de la cantidad? O sea, Rolando Mejá, pero son unas cifras que no sé si... Además son para finales del siglo XVI. ¿Valdivia con cuánta gente llega? A ver, depende. Porque lo que pasa es que parte con muy poca gente. Y a medida que va pasando el tiempo, se le van sumando gente que viene del otro lado de la cordillera, en la zona de las Pampas, en fin. Y que lo encuentran también en el desierto de Atacama. Entonces, al final debe haber llegado con más o menos mil hombres, una cosa así. Un poco menos. Un poco menos. Con muchos indígenas, así de carga. Pero fíjate tú... Y Anacona. Claro. Y Anacona, ya. Claro, y más con todos los indígenas de servicio que les llamaban, que esos eran unos 3.000 quizás. Pero pensando solamente en la hueste de Valdivia, 900 y tantos, mil personas más o menos. Pero fíjate tú, hay algo que... O sea, Santiago parte con estos mil españoles más todo el indigenado que estaba en el entorno. Que no se puede precisar. Fíjate tú que hay una cuestión bien notable. Si tú te das cuenta, si por ejemplo esta mesa fuera Chile, tú te das cuenta que, claro, Santiago estaría aquí, un poquito más arriba, de hecho. Acá está el norte, que es este, digamos, el desierto, en fin. Pedro Valdivia manda a fundar La Serena, de hecho, que se destruye, después la refundan en 1549. Pero la mayor parte de las ciudades de Chile no estaban ni en el norte ni en el centro, que se supone que es el Valle Fertino. Sino que estaban en el sur. Y estaban en medio de la Araucanía. Y tú te das cuenta que el núcleo de ciudades y población estaban precisamente en la zona de conflicto. Piense tú, por ejemplo, en la Imperial. Primero se funda Concepción, pero se funda una ciudad en el Hinterland, en el interior, que es la Imperial. Donde Concepción servía como puerto del Imperial, eventualmente. La época en que Concepción está donde está Penco vivía. Y de ahí se multiplican estas ciudades, etc. Porque ahí había más masa indígena. Claro, pero... Esto yo creo que es el tipo de colonización y de conquista que está en esta primera etapa. Por lo menos los primeros 50 años. ¿En qué sentido dice Pablo? Lo digo en el sentido que es una conquista especialmente expansiva hacia el sur, en búsqueda fundamentalmente de laderos de oro. Que es la gran riqueza... Que no encontraban, que no encontraban y que fueron avanzando. Exactamente. Y fundamentalmente urbana. Al revés de lo que ocurre después del, entre comillas, desastre de 1598. Que ahí comienza un proceso de ruralización y formación de lo que conocemos como el Chile colonial. Pero en definitiva representa un tipo de metodología para implementar un orden social. Yo creo que el significado histórico principal de la Fundación de Santiago es precisamente el punto de inicio de la creación de un orden social. Que implica desde una estructura social específica, desde el orden económico, ciertas instituciones políticas, etc. Quizás de todo esto, el de conquista es un concepto a mi juicio más acertado. De lo que se ha discutido acá. Sí, no en Chile, pero por ejemplo en México, Tenochtitlán, esta ciudad que está sobre el lago Texcoco, secan los españoles el lago, arrasan la ciudad y construyen Ciudad de México encima. Eso no es el encuentro de dos mundos. Esa es la conquista de una civilización por otra. Sí, correcto. Por eso creo que el concepto conquista en más acertado. Ahora, Valdivia se instala con cierta paz durante algunos años en donde elige poner Santiago, pero esa paz dura poco. Mese dura. Mese. Ya lo decía Cristian. ¿Qué pasa entre medios? ¿Se reorganiza el mundo indígena y reacciona frente a la ocupación? ¿Cómo fue eso? El que quiera. Andrés, Pablo. O sea, se van dando cuenta, obviamente. Bueno, y está el gran desastre, el lanzamiento de Michimalonco, el 11 de septiembre de 1941. Primero... Porque la historia está bien simpática hasta ahora, digamos, con poco de problema. Eso ocurre en varias partes también, en Perú, en México, fue un proceso, entre comillas, pacífico, en un inicio donde nos reciben casi de brazos abiertos, aparentemente aquí en el Valle Central es similar, pero se van dando cuenta después los indígenas de lo que va pasando. Obviamente, el 11 de septiembre del 1941, que es famoso alzamiento de Michimalonco, donde se hace célebre Inés de Suárez, porque justamente Valdivia anda... Está afuera. Está afuera, del sur. Y también, Pedro Valdivia, cuando funda Santiago, una también de las primeras cosas que hace es la construcción propia de la ciudad. La división a través del plano de Gamero, la plaza de Álvarez. Exactamente. De hecho, tomar en cuenta también... La actual municipalidad de Santiago creo que era el solar de Pedro Valdivia, ¿no? Era la casa del gobernador. Claro. Donde está el correo. Donde está el correo. Pero hay todo un diseño de la construcción de un espacio urbano que también es un espacio de poder, finalmente. Sí, sí. Y eso es lo que genera la reacción del mundo indígena. Ahí, supuestamente, estaba la cancha con K de la ciudadela Inca. Ajá. O sea, lo que encuentran los españoles es muy parecido a lo que hacen después, aunque el damero, eso que está en pantalla ahora, que lo hace la Larife Gamboa, esa era la ordenanza para ser ciudades, la ordenanza española. Y esas manzanas, perdona la ignorancia, ¿se mantienen hasta el día de hoy más o menos en ese orden y en esa dimensión? Más o menos. Más o menos, sí. Las del centro. Las del centro. Marcadas por varas, sí. Ajá. Es más o menos esa. Pero eso se hacía en toda América, era una ordenanza del imperio. Pero ahí, donde está la plaza de armas, estaba la cancha Inca. O sea, exactamente igual. O sea, en turno a ese asentamiento Inca es donde es el corazón del Santiago que nace y se expande. Exacto. Sí, además, todo esto tiene una connotación simbólica, política, como dice el profesor acá, porque la repartija de estos solares tiene que ver con una cosa importante que es que quien es dueño de un solar es vecino. Claro. Y los vecinos conforman el cabildo. Claro. Y en una situación como esta, donde no hay ninguna autoridad a la vista, donde además en Perú hay una situación conflictiva, donde el rey está miles de kilómetros, el cabildo casi automáticamente, casi por tradición medieval, se instituye en una institución donde se toman decisiones fundamentales. El cabildo es un animal de municipio. Un animal de municipio, pero que se está conformando recién, de la nada, con estos vecinos y obviamente necesitan un gobernador. No pueden esperar a que llegue desde España en un momento. Un nominado que venga a representar. Es obviamente Valdivia al hombre. Y es lo mismo que después va a ocurrir, adelantando un poco a lo que vamos a hablar después, supuestamente, cabildo abierto en 1810. Son los vecinos que se organizan, ¿cierto? Y tienen que tomar decisiones en momentos críticos. No, e incluso piensa tú, o sea, el cabildo no es solamente cabildo, el cabildo es un tribunal también, es un tribunal de justicia. Todas las funciones. Y además tiene un... es que es muy propio del antiguo régimen. El régimen es tribunal, tiene autoridad ejecutiva. No hay división de poderes, o sea, separación de funciones, perdón, en este caso. Y efectivamente, como lo decía Andrés, piensa tú, los cabildos abiertos, y los cabildos en general durante el periodo colonial van a tener tanto poder que incluso van a defenestrar gobernadores. El caso de Cuñi Cabrera, le pasó casi a Ibañez de Peralta también, elegían gobernadores como es el caso de Valdivia, el caso de Quiroga también creo que es electo en su momento. Y de ahí entonces, fíjate tú, estaba prohibido por los españoles que las ciudades americanas se equiparasen a las españolas. Tú no podías mandar miembros, o sea, representantes a las cortes, que tuvieran voz y voto, etc. Pero el rey está a 12.000 kilómetros de distancia. ¿Quién va a obligar al vecindario Santiago a hablar? Ahora, ¿cómo empieza a crecer este Santiago? Porque con Valdivia no llegan familias ni mujeres, me imagino. Se empieza a producir de inmediato un mestizaje. ¿Cuál es la lógica del crecimiento? Porque eran puras casas de hombres solos, me imagino, en un inicio. O sea, es que ahí está... O más bien, cuarteles militares. No, es que ahí hay una historia no contada. La única mujer española, se supone, era la señora Inés de Suárez, que era la pareja del jefe, o sea, de Valdivia. Todo el resto, creo yo, eran indígenas. Mestizaje, claro. Ahora, Valdivia estaba casado, en todo caso, Marina Gaeta era su señora, pero estaba en España. Ya, le hice un poco después, pero bueno, se vino. Pero sí, el mismo... Cuando supo, te cuento con Inés de Suárez. Valdivia, no me acuerdo quién en la hueste de Valdivia, incluso también uno lo ve en otras crónicas, en otras partes de América, cuando se hablaba de que lo más probable es que las mujeres indígenas en América tenían una enfermedad de la piel, porque se bañaban todos los días. Entonces, yo me acuerdo en ciertas clases que con Andrés, quizás se puede acordar en alguna época, cuando alguien nos decía, bueno, imagínense, entre una española que no se bañaba en seis meses, que era costumbre en Europa no hacerlo, porque cuando tú te bañabas, te enfrentabas a la posibilidad de enfermarte, por cambio de temperatura, etc., a alguien que se hacía todos los días. O sea, efectivamente, que eso se vuelve un poco más atractivo. Y como señalabas tú, bueno, estos cuarteles de hombres solos, etc., bueno, efectivamente, buena parte, y lo digo a pito de una encuesta que salió hace poco, que no sé cuántas... ¿De cuántos consideramos que tenemos orígenes indígenas? Es una estupidez del tamaño de un buque. Todos nosotros acá tenemos alguna ascendencia indígena, más o menos... Algunas migraciones europeas directas con... Y hasta cierto punto. Entonces, también eso implica que el origen de Chile es mestizo, y eso nos da lo mismo en la encuesta, la genética... La población, en todo caso, del Valle Central no es mapuche, es picunche, pero que habla mapudungún. Ahora, el proceso de mestizaje étnico-cultural sigue existiendo durante la colonia, son 300 años, tanto así que la población ya en el siglo XVIII, con un auge económico mayor, comienza a crecer mucho más, y en ese sentido comienza a conformarse lo que es la sociedad chilena, republicana, posteriormente una sociedad fuertemente estratificada, que surge desde la estructura social, el orden social creado desde Valdivia hacia adelante, con una gran población mestiza, y también con diferenciación que van desde el color de la piel, por algo el mestizaje, hasta el factor militar o la riqueza. En definitiva, si uno quiere entender los orígenes de la aristocracia chilena, o los, entre comillas, sectores hegemónicos o dominantes, hay que remontarse al periodo colonial anterior. Y súmale a eso lo que dice Pablo, durante el siglo XVI, perdón, durante el siglo XVII, como sea este fenómeno de ruralización, Chile tiene tres ciudades nomás, son Santiago, Concepción y La Serena. Se crean pueblos de indios, los indígenas tienen sus propios cabildos, etc., eso ha sido tratado varias veces, autores que han hablado, Fernando Silo, me acuerdo, en fin, y otros. Pero hacia el siglo XVIII los borbones mandan a pobolar Chile con ciudades, hay que crear ciudades, y sobre los antiguos pueblos de indios se forman ciudades de españoles. Y fíjate tú que cada ciudad tendrá su cabildo, y esos cabildos eventualmente son los que van, de alguna manera, a presionar o a sentir, en definitiva, la presión, de hecho, durante el año 1808 a 1810, para después volcarse, no a la independencia, pero sí, por lo menos, coquetear con la autonomía. Entonces, de alguna manera, como bien señalaba Pablo, este orden, digámoslo, político, institucional, incluso social, se mantiene bien entrado el periodo ya independentista. Ahora, volviendo a Valdivia, si les parece, él puede disfrutar, ¿cuántos? ¿10 o 12 años de su...? Muere en 1553. De su victoria y recién ganada riqueza, y es un emblema a su muerte y la manera en que muere, de esta resistencia del pueblo mapuche, que se transforma probablemente en la más intensa de los pueblos conquistados por España. O ese, por lo menos, yo no sé si tienes tú la misma mirada, porque te veo con duda. O sea, no, 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 o sea, a ver, lo que pasa es que... La conocida como guerra de la... Una cosa es la propaganda y el mito de los 300 años. Y un mito creado por una española, además. Claro. Para glorificar lo que los españoles habían hecho. Entonces, al final, no, 300 años de guerra, no... Pero sí representó al pueblo mapuche una resistencia bastante más intensa que otros pueblos conquistados anteriormente. Sí, eso es cierto. Lo único que puede tener algo de parangón, o uno de los que puede tener, son los chichimecas al norte de México, que también nunca pudieron conquistarlo, al final mandan un mestizo, un capitán mestizo, cierto, a conquistar. Pero sí, chichimeca y araucano eran famosos en el periodo también por lo mismo. El término de guerra arauco también se utiliza muy flexiblemente para caracterizar desde los conflictos contemporáneos. No, sí, por supuesto. Pero es un proceso muy dinámico que tiene sus puntos de establecimiento, de mucho más intercambio. La tesis del profesor Villalobos, cierto, del intercambio y del mestizaje sobre el conflicto. Pero claro, hay coyunturas importantísimas. Por ejemplo, en 1598, que matan a un gobernador, se establece una frontera en el río Bío Bío, y hay un giro en el tipo de colonización que quieren hacer los españoles, que precisamente detiene prácticamente su proceso en el río Bío Bío, y consolida lo que se llama el Chile colonial o el Chile tradicional. El Valle Central. Y eso, a mi juicio, o la revuelta 1655, por ejemplo, que son dos grandes hitos de esta guerra arauco. La guerra de Arauco, propiamente tal, llega hasta ahí, hasta Curalaba. Pero después lo que se produce es una relación de frontera, donde esporádicamente hay combates, que se llaman. Hay tal lamento, muchas negociaciones. Pero los españoles construyen, y eso es muy interesante para, entre otras cosas, lo que estamos viviendo hoy, construyen una forma de relacionarse con los mapuches. Hay un sistema, digamos, de parlamento, hay tratados entre medio, entonces donde hay un respeto mutuo, que se rompe a veces, digamos, pero es muy esporádico, y son, digamos, los famosos malones, etc. Malones. Pero ese es un sistema, el que construyen españoles y mapuches. Vamos a ir a corte y avanzar a la vuelta rápidamente en la historia. 12 de febrero de 1818, en la ciudad de Talco, que se firmaba ahí el acta de la independencia. Debiera ser el 12 de febrero, el día de la independencia de Chile, no el 18 de septiembre de 1810. ¿Se recuerdan? Por enero. El primer cabildo abierto. O el 5 de abril del 18, un poquito después de la firma del acta de la independencia, la batalla de Maipú. Bueno, de eso conversamos a la vuelta, en parte, entre otros temas. No se va. 12 de febrero de 1818, en la ciudad de Talca, hay acta de la independencia. Pero yo partiría un año antes, porque también un 12 de febrero, pero de 1817, y probablemente, por eso se hace un 12 de febrero, un año después, digamos, en el primer aniversario, se produce la batalla de Chacabuco, una batalla que fue, decía yo, al iniciar, absolutamente clave en lo que iba a ser la independencia, aunque no definitiva, pero clave en lo que iba a ser la independencia de Chile. Por eso, el 12 de febrero es tan simbólico, probablemente. ¿Qué pasa en Talca, el 12 de febrero, que pasa en Concepción, un mes y medio antes, el 1 de enero del 1818? Bueno, a ver, hay varias historias respecto a qué pasa con el acta de independencia de Chile. ¿Dónde se firma? ¿Cuál es la origina? A ver, la historia que cuentan en Concepción es que efectivamente habría sido firmada el 1 de enero en este cerro, lo más demorado. Los Morrillos de Perales. Los Morrillos de Perales. Que en el cuero de un tambor se habría, ojín, se habría escrito el acta, se habría escrito el acta. Ante los temores de una reconquista acelerada, digamos. Lo que pasa es... El sabor de la batalla. Claro, y además piensa tú, a ver, si vamos a hablar de independencia... Está Osorio al sur, ¿no? Claro, está tomada buena parte del sur todavía. Y hay que tomar en consideración... Osorio irrealista. Claro, si vamos a hablar de independencia, así que la independencia implica que tú te liberaste de toda la presencia extranjera dentro de tu territorio, eso se acaba en 1826 con Chiloé. Con Chiloé. O incluso un poco antes, no sé, cuando tú logras dominar buena parte de las guerrillas en el sur de la llamada... Benjamín Vicuña Maquina, la guerra muerte. Así que el proceso de independencia es bastante más largo, pero si vamos a hablar de hitos, claro, podría ser efectivamente esto el primero de enero, porque claro, se proclama después la independencia en Talca el 12 de febrero, también se hace simultáneamente en Santiago, que es el famoso cuadro... En todos los pueblos, en todos los pueblos. Pero está este cuadro caro donde están así como mirando la bandera, en fin, la bandera del juramento, que es la que está ahí en el Museo Histórico Nacional. La estrella solitaria. Claro, y que la bandera creada por Centeno. Y ahora, el contenido del acta, si tú la lees, que es un acta bastante corta, que más encima tiene notas al pie, así que es como un poco elegante la escritura del texto. Tú te das cuenta que... A ver, primero hay mucha reminiscencia del acta norteamericana. Pero ese acta no es el acta que se quemó el 73 en la moneda. No. Lo que pasa es que, a ver, el acta original que habría sido firmado, proclamado tal que el 12 de febrero... El 12 de febrero del 18. O el 1 de enero. O el 1 de enero. Esa acta se estropeó, se echó a perder. De hecho, mal cuidado, guardar, etc. Y en 1832 el gobierno decide mandar a hacer una nueva acta, como ya estaba impresa, se reactó. Claro. Durante el gobierno Prieto. Y se le manda a todas las personas porque estaban vivas las que lo firmaron. O'Higgins en Perú. Ah, se podía reproducir tal cual. Claro. Entonces se reprodujo manuscrito y se le mandó a O'Higgins en el Perú y Polito de Villegas estaba viviendo acá en Chile Miguel Sañarto y puede que se me olvide alguien más que era los ministros. Que firmó... Claro. Y esa acta es la que finalmente va a desaparecer durante el bombardeo del 73. La única copia que nos queda manuscrita es una copia que se guarda en el Archivo Nacional. Hay un relato ahí de cómo se destruye un soldado se la llevaba la tallita secretaria y es retenida por un soldado y dice que le importa nada y que se quema. Una de las preguntas que discuto es respecto a por qué hacer un acta. Y eso es interesante en términos de la formalidad. Y esto... Y esto efectivamente tiene que ver con precisamente mostrar la voluntad digamos formal de declarar el quiebre absoluto con el Imperio Español a propósito de dos cosas. En primer lugar de no mostrarse como un pueblo rebelde ¿cierto? En el instante que Mariano Osorio ya venía llegando a Talcahuano a restablecer los territorios perdidos en la reconquista y lo segundo es por un tema internacional. Chile a través de Irizarry necesitaba restablecer relaciones diplomáticas o establecer relaciones diplomáticas de Estado a Estado lo que no se consigue después de 1820 y precisamente un acta formal de independencia con declaración como se hace el 12 de febrero en Talca con misa con disparas de salva a través del ejército ese acto formal tiene una implicancia mucho mayor a nivel nacional e internacional. Andrés. Sí, complementando lo que dice Pablo es que ningún pueblo que se está independizando en América en este momento o sea ninguno cree que la pura acta de independencia basta o sea hay todo un proceso geopolítico internacional ligado a lo que está ocurriendo en Europa que obliga a todos estos pueblos a hacer esta acta descrita porque es una manera también de decirle a los otros a los imperios en este caso que están todavía en su propio conflicto en Europa y ahora con el poder más encima creciente de Estados Unidos de que nosotros estamos saliendo al mundo por favor somos nuevos estados tienen que reconocernos y es tan importante creo yo como el acta de independencia que a veces uno dice somos independientes cuando declaramos la independencia o con la batalla de Maipú que se yo hay que considerar que tan efectiva un acta de independencia porque el acta por si solo no vale nada la declaración de independencia no vale nada o sea vale en la medida que después otros la reconozcan y todos los pueblos de América en este periodo están enviando emisarios como ya mencionó Pablo emisarios en el caso de Chile Colombia está haciendo lo mismo y se encuentran todos en Londres porque Londres es la capital del imperio más importante del momento de Gran Bretaña que era el imperio competidor de España además que había intereses comerciales de los medios y lo que buscan es el reconocimiento y sin reconocimiento ellos saben que la declaración puede quedar en nada pero Inglaterra reconoce no por nada Inglaterra tiene su propio proceso con los Estados Americanos por supuesto aquí toda una mitología que ha circulado se ha hecho muy popular en los últimos años que pretende decir que la independencia de América y de Chile poco menos que una obra diseñada en una oficina secreta amazónica eso es totalmente correcto para una novela cierta histórica pero cuando uno lo ve históricamente es un proceso muy complejo por todo el contexto geopolítico por todo el tema de que Inglaterra está en una política de neutralidad con España con América y además está la Santa Alianza que se había conformado después de la guerra napoleónica en 1815 entonces Inglaterra tampoco son tontos no van a entrar en un conflicto con España apoyado por la otra gran despotencia europea tú no ves ahí esa porque a ojos vistas evidentemente lo que tenía Inglaterra que era el otro gran poder comercial de la época era blindado o impedido el comercio con las colonias dejemos que se independicen hagamos vista gorda se hace una se llegan miles de mercenarios británicos que se unen a la guerra al ejército bolívar se unen a nuestra propia escuadra con Cochran y empieza España a protestar y España empieza a protestar hasta le da la impresión de que eso era porque sí por casualidad no, no por casualidad pero obviamente hay una política de decir ya no los vamos a apoyar directamente correcto vamos por al lado aprueban una ley para que no lleguen los mercenarios la Foreign Enlisting Act que en 1818 prohíben la llegada de mercenarios se aprueba esa ley y siguen llegando mercenarios pero hacen la vista gorda no había que se diseñó Cristóbal no sé si tú estás de acuerdo con la tesis que no fue diseñado en Londres ni fue San Martín ni Lautuarino y Francisco Miranda uno no puede pensar que militarmente no existía un plan pero llegar y decir que esto es poco menos que una gran conspiración no se sostiene y yo comparto la tesis de Andrés pero además quería agregar otra cosa no subestimemos la capacidad que tienen las ideas de la época piensa tú que el siglo XVIII fue un siglo bastante turbulento la revolución norteamericana la revolución francesa también hay que tomar en cuenta aunque esto ya es mucho más anterior digamos las revoluciones inglesas durante el siglo XVII y de alguna manera se forma un cuerpo ideológico que va a entrar en pugna y va a chocar contra las ideas del antiguo régimen y hubo gente que genuinamente se entregó a esas ideas agregando algo de Andrés no solamente van a haber mercenarios ingleses bueno aparte el ejército de Napoleón va a venir a pelear a la capa y además perdón y para terminar volviendo al tema de los británicos Gran Bretaña recién reconoce a Chile en la década de los 30 los norteamericanos en 1820 1822 el reconocimiento de Estados Unidos entonces si te das cuenta se espera Estados Unidos era aliado de España tenía un tratado de 1795 comercio y amistad los británicos no querían meterse en problemas con eso pero nuevamente tú no necesitas tener control o dominio político basta el control económico ¿tú estás de acuerdo Cristian con que los ingleses juegan un rol que se ha hipertrofiado en un proceso emancipador de América? sí pero yo creo que poner tanto un extremo como otro no son lo más yo creo que hay de las dos cosas hay conspiraciones cruzadas efectivamente hay la conspiración de prácticamente todos los padres de la patria son masones por ejemplo todos esto oculto por pensamiento el pensamiento católico del siglo XIX San Martín era mason O'Higgins era mason Bolívar era mason todos eran masones están metidas las logias masonicas pero no es porque hay una conspiración masonica universal para la independencia de las comunidades y al otro lado también hay masones sí pero también en el movimiento de 1812 en España también hay masones bueno en fin es parte como bien dicen acá del pensamiento de la época yo creo que hay que mirar también la independencia como un proceso colectivo también con fuertes variantes internas no hay que dejar a un lado el impacto de la reforma borbónica por ejemplo de este gran plan de como dice el historiador británico John Leach de reconquista América de reconquista y de reforma y de reforma pero son reformas con un fuerte componente de centralización del poder y con un fuerte fuerte componente de controlar el poder y por otra parte el desarrollo de una elite criolla de sectores dominantes con intereses fuertes en la minería en el comercio para qué decir en la gran propiedad de la tierra que representa una fuerza material a un juicio importante porque este es un proceso que la idea como dicen los colegas específica proporcionan un plan un programa un proyecto pero también se requiere la fuerza material y esa fuerza material la pone esta elite criolla que finalmente hay algunos más extremos que sostienen de que la revolución de la independencia prácticamente es una revolución netamente separatista que pasa de la burocracia española a la elite criolla yo creo que no que hay un cambio mucho más profundo ideológico pero es parte del mismo proceso no, que simplemente para aclarar el punto yo no me quiero ir al otro extremo tampoco lo que no me gusta a mí son esta idea de las conspiraciones porque también tú le quitas agencia cuando tratas de interpretar esto históricamente a los propios actores o sea, por favor por ejemplo decir que la independencia fue diseñada en una oficina o sea, los americanos eran simples monigotes simples marionetas que no eran capaces de pensar por sí mismos algo sino que otro tiene que venir de afuera a decírselo eso también es una visión súper colonialista a mi juicio y eso no tiene asidero o sea, eso tiene asidero cuando tú quieres ver esto como una lucha de poderes ¿cierto? en lo que estos actores no son nada pero no quiero irme al otro extremo yo no estoy diciendo que aquí no hay no hay nada de lo otro eso es absolutamente cierto yo estoy súper de acuerdo con eso ahora, el imperio inglés no es el que no es inocente no es inocente y no interviene digamos de la manera de esa en esa visión ahora, por ejemplo el plan de San Martín es una copia del plan de Maitland pero no por eso es un plan inglés claro el plan de Maitland de ser Thomas Maitland es una copia exacta hay cuatro planes antes de Chile pero llegar a a la independencia del Conor Sur a través de la conquista de Lima sí, claro dándose la vuelta por Chile es de Maitland originalmente pero no es por eso eso es lo que ocurre digamos en la práctica no es que eso no significa que lo hagan los ingleses el tema del plan Maitland que ha sido bastante citado como prueba de que esto expliquemos Maitland lo descubre un historiador argentino Rodolfo Terrano creo que es político también haciendo una investigación de otro tema en un archivo en Escocia en Inimburgo llega a un documento que está mal fichado con el título de plan de conquista de México y al revisarlo se da cuenta que en realidad se trata de un plan de conquista del Perú y que es la ruta Buenos Aires Santiago Lima Lima ahora tú te preguntas ¿cuántas otras opciones hay para llegar a Perú? aparte si tú vienes de Europa los únicos no reconquistados eran los argentinos y puede llegar por mar directo al Callao o puede hacer un cruce por el norte es la que no había resultado pero el otro es llegar directamente por mar o sea tampoco es que haya mucha alternativa entonces se supone que Terrano descubre este plan y hace toda una investigación respecto al plan Maitland que Maitland es un general creo que escocés que le presenta este plan y bueno y él empieza a hacer las comparaciones con lo que hace San Martín y bueno ahí identifica las actividades de San Martín en las logias mazónicas efectivamente pero él mismo dice en el libro que no tiene evidencia para demostrar que San Martín efectivamente lo haya calcado pero sí apunta más que nada a las similitudes puede ser puede ser que lo haya visto y lo haya y de hecho para agregar algo Andrés ya lo había dicho antes también habían cuatro planes piensa tú por ejemplo había un plan que es de 1783 si no me equivoco que era atacar para llegar a Lima también pero por Chiloé entonces era atacar Chile conquistar Chile daba lo mismo Argentina perdón el Río de la Plata en esa época en fin las invasiones británicas al Río de la Plata en 1806 el plan de Crawford claro ahí hay otro plan en fin entonces que ese fue el único que efectivamente salieron a invadir pero cuando están más o menos girando por el cabo de hernos armando el general Crawford le llega la contraorden venía una expedición a conquistar Chile y el plan está lo citaba a Rojarán pero cuando están ahí dando la vuelta por el Atlántico hacia Sudamérica le llega la contraorden de que tiene que ir a contrarrestar la revuelta de Buenos Aires porque se estaba perdiendo y se van a Buenos Aires y no llegan a Chile y Chile se salva la invasión que en el fondo Chile se sigue preparando para la invasión y después viene cierto dolor más allá de la acta haya sido el 1 de enero el 12 de febrero de 1818 esto no estaba todavía resuelto militarmente va a estar recién final final en 1826 pero si en 1818 el 5 de abril la batalla de Maipú marca un hito ya definitivo de ahí en más uno puede llamar Chile a Chile o desde antes Cristóbal difícil después diría yo a ver yo siempre he dicho esto si pudiéramos viajar en el tiempo a 1760 y tú le preguntaras a una persona usted ¿de dónde vive usted? no ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? lo primero que te va a decir es su ciudad es su tierra chica Chile era un nombre que se le daba al territorio tú me hablas de identidad nacional no con chubilato claro por un lado pero además también Chile entendido como una entidad así unida unificada políticamente hablando incluso tú lo vas a tener después de la guerra civil de la década se hablaba de patria y si se hablaba ¿cuál era? se hablaba de patria los españoles decían que eran patriotas también de hecho el nombre que se daban a sí mismo ellos durante la guerra de la independencia de Quereya los patriotas antes de la independencia éramos todos españoles bueno depende éramos españoles americanos españoles peninsulares la patria grande la patria chica pero fíjate tú que este concepto de Chile del Chile independiente como bien decía Andrés tú puedes tener un acta pero si no puedes sostener tú te puedes ir a tu casa independizarte a tus padres etcétera pero si no te puedes mantener de qué sirve no lo puedes hacer viable de ahí entonces tú tienes que tener burocracia control militar territorio territorio una economía funcional pero también sirve para volver si yo firmo y proclamo una declaración de independencia y me ganan yo voy a volver y si no estoy yo van a volver hay una manifestación de voluntad una cosa es que nosotros por ejemplo decimos nosotros cinco somos de ahora en adelante un país y vamos a declarar nuestra independencia de Chile pero eso es una estupidez la diferencia con estas declaraciones de Chile de Gran Colombia de las provincias de Buenos Aires es que ellos ya han ganado algo o sea no es de la nada la declaración de independencia hay una guerra que da que es una prueba de que algo ya se ganó se depuso el gobierno o sea se instalaron nuevos gobiernos déjame darte un ejemplo que por lo malo que pasó es precisamente es prueba de luz Venezuela Venezuela declara su independencia en 1811 es el primer país americano en declarar su independencia y una república claro república de Venezuela dos años después ya estaba conquistada por los españoles de nuevo en 1813 en Chile son procesos dinámicos reversibles pero vuelven insisto ahora hay algo ya ganado también la comunidad internacional es que también hay una visión de que no hay Chile hasta más o menos la guerra contra la confederación incluso aquí esta es una visión muy difícil cimenta en la identidad nacional construida en la guerra pacífica es que el proceso de identidades nacionales es un proceso que recorre todo el siglo XIX y parte del siglo XX si por ejemplo el concepto argentina recién el concepto argentina recién se comenzó a utilizar el ECA de 1860 50 años después de proclamar la independencia de territorio es un fuerte sentimiento americanista si uno quiere que anular la identidad nacional la declaración de independencia argentina la firman diputados que hoy día estarían en Bolivia y no están los de Rosario no están los de Corrientes o sea tú dices bueno ¿qué es Argentina entonces? si su declaración de independencia no está firmada por representantes de provincias actuales en Argentina hay provincias que son fuertes son grandes Córdoba Buenos Aires Santa Fe entonces ellas luchan alrededor o sea luchan contra Buenos Aires porque Buenos Aires es la que tiene el puerto es la que tiene la mayor riqueza y al final cuando se logra un cierto acuerdo entre las provincias de Buenos Aires ahí se forma Argentina recién eso es cierto es lo que conocemos los federalismos latinoamericanos que se dan México por ejemplo Brasil que son inmensos terribles territorio con muchas élites locales ¿por qué razón luego de la independencia? porque había tres grandes pueblos que Santiago Concepción y Coquimbo la Serena o sea si ocurre por eso te digo el enfrentamiento entre Freire y O'Higgins eso es distinto pero era una demostración de fuerza de Concepción respecto a Santiago y además también hay que tomar en consideración que Concepción está tratando de sobrevivir por supuesto está botada la miseria la bruna y además porque la guerra de la independencia seguía peleándose en Concepción entonces a ver lo que pasa es que nosotros claro vamos a tener tres provincias grandes que van a pelear entre sí en algún momento y además de hecho se coaligan Concepción contra Coquimbo no una vez sino varias veces contra Santiago al punto al punto que doblegan la voluntad de Santiago y la ocupan militarmente el surgimiento de las llamadas asambleas provinciales que no necesariamente es un atismo federalismo va a estar teñido en el siglo bueno en el siglo buena parte de la década del 20 e incluso lo que vamos a tener es que esto va a resurgir después de la década de los 50 la guerra civil del 51 en parte con la declaración de independencia de Concepción claro no es secesión en el sentido estricto pero si es autonomía Coquimbo en el norte el 59 va a ocurrir algo más o menos similar entonces a ver como bien señalaba Pablo y tú hablabas también esta identidad nacional que está construyéndose con un proceso nuevamente dinámico tú te vas a dar cuenta en definitiva de que aquí tú estás construyendo una república estás construyendo la idea de país primero estás construyendo una idea de nación y estás construyendo también una idea de Estado nosotros durante toda la década del 20 nos pusimos a discutir bueno qué tipo de Estado queremos sabíamos que iba a ser una forma de gobierno republicana pero qué tipo de república es la que íbamos a tener oye vámonos a corte yo a la vuelta le voy a preguntar a los señores acá quién fue el padre de la patria Fujín, San Martín antes que ellos Carrera el primero que dijo libertad en esta tierra vamos a corte regresamos vuelos ya yo advertía antes de ir al corte del que volvemos ahora que le iba a preguntar a nuestro contenturio quién había sido a juicio de ellos el padre de la patria y quiero agregar las fechas el 18 de septiembre del 1810 el 12 de febrero el 1 de enero el 5 de abril las dos preguntas a la vez ¿cuál es tu mirada? mira en primer lugar una apreciación metodológica creo que mirar la historia desde los personalismos desde la grande figura es una visión legítima pero se presta para muchas de las interpretaciones erróneas yo pienso que siempre los procesos colectivos tienen que ser son colectivos claro que si las personalidades tampoco existe en la historia una relación dialéctica pero ¿quién tiene más mérito si uno singulariza? depende del momento histórico por ejemplo en estas últimas décadas se ha por el profesor Gabriel Salazar entre otros la figura de Ramón Freire por ejemplo que fue uno de los primeros generales de provincia que sostiene los principios liberales por ejemplo republicanos liberales ¿cierto? y que participa por supuesto y que participa el proceso independentista pero claro la figura de carrera y también en el periodo posterior el propio Portales ¿cierto? en definitiva depende desde qué sitio tú te viques pero Pablo obite a O'Higgins y a San Martín yo creo que O'Higgins es muy importante porque fue diputado en 1811 tiene una trayectoria una participación importante el primer congreso y también es general de provincia también es general de provincia entonces en ese sentido creo que O'Higgins como yo agrego a San Martín que me parece a mí un personaje extremadamente interesante uno de los pocos militares profesionales de la independencia creo que él y y Sucre son los mejores militares va a ser la lógica el padre de la patria en Perú sería O'Higgins uno de los padres la misma lógica de San Martín en el caso de Chile lo que pasa es que además bueno nosotros tendemos a exacerbar las figuras militares en nuestra historiografía que no está mal porque fueron importantes singularizar Cristóbal te quedas con qué figura por qué me obligas pero también es discusión y fundamento histórico claro lo que pasa ¿quién tiene más mérito desde el punto de vista tuyo? lo que pasa es que nuevamente depende de la época depende de quién de lo que sea Pablo por ejemplo tú tú podrías tener un Chile sin ley un Chile sin un código civil por ejemplo Andrés Bello Andrés Bello o un Chile sin una economía saneada como lo hace Manuel Rengifo en su momento y el creator de la república o el mismo portales que claro el creator de la república hablábamos en fuera de cámara que claro pero que hay portales es más como el hombre de acción el que en definitiva silencia a la oposición un ordenador el ordenador ordenador digamos claro ordenador con garrote y pistola en mano pero entonces ahí hay un montón de personajes que son notables cada cual es una personalidad en sí y tiene un mérito propio podemos discutir más, menos en fin eso es otra cosa pero nuevamente hay un proceso colectivo si yo tuviera que pensar a ver ya y si me aprieta un padre de la patria basando en las lógicas clásicas que usualmente se tratan sí a mí me parece más San Martín en ese sentido como un personaje muy brillante que voy a agregar un dato nomás y un nombre sí un dato y un nombre el primer héroe honrado como tal de las guerras de independencia por sus pares es Cochran Tomás en el Instituto Nacional se hace una ceremonia que de hecho está toda el acta en memoria chilena donde Juan Egaña que en ese momento es profesor se hace todo un homenaje después de la captura de Valdivia por sus propios pares si uno se pregunta bueno es de la misma época los O'Higgins los San Martín todos lo están reconociendo como un héroe de la independencia los Cochran y Freire son héroes de segunda línea un poco olvidados yo creo que Cochran está un poco no sé si olvidado porque tenemos hasta una región pero quizás deberíamos ver mucho más su rol porque además cuando va la expedición libertadora hay un tema muy interesante que es todo el conflicto que él tiene con San Martín y que ahí se produce la ruptura porque San Martín no está tratando de embarcar en esta guerra continental y ahí Cochran se da cuenta que San Martín en el fondo va a querer agarrar el protectorado quiere agarrar el Perú y empieza además a quitarle a los marinos a ofrecerle oye le levanta la flota y Cochran vuelve y dice no yo soy enviado por el Congreso Nacional de Chile y vuelve ya con el quiebre ¿cierto? con esta disputa política con San Martín y dice oye San Martín está en otra nosotros o sea tienen que ustedes ya formar su propio país prácticamente yo soy absolutamente de acuerdo en agregar a Cochran pero sacaría por tal tú sacarías a por tal no corresponde a la época de hecho no no es muy posterior digamos lo que pasa es que claro quien tiene más mérito es otra la discusión sobre por tal si fuera por eso Andrés Bello también pero el tema es que no yo es que no creo porque nuevamente el proceso de independencia implica un periodo considerablemente más largo que simplemente 1810 1818 correcto al menos yo lo veo así nuestra concepción de independencia implica romper lazos políticos pero también hacer viable el proyecto de Chile y bueno para eso trajeron a Andrés Bello en 1829 en parte el intelectual orgánico yo separo la construcción del Estado de las guerras de independencia efectivamente en la construcción del Estado se asiente y se consolida un país independiente eso es cierto pero hay que bueno hay que hacer la separación porque si no podríamos meter pero acaso no hay construcción de Estado durante la guerra de independencia si pero la consolidación del Estado es posterior a la guerra de independencia 1891 podría ser la consolidación del Estado entonces también habría que meter de padre de la patria no sé a quién a Montt al almirante Montt a Jorge Montt no estoy pensando en cómo se llama estoy pensando si vamos a hablar o a Balmacea habría gente que consideraría que eso es así yo no estoy de acuerdo durante un largo rato no sé cuántos años pero varios en que celebramos estábamos llenos de fiestas pachas digamos el 5 de abril 18 de septiembre y el 12 de febrero también digamos eso hasta el mediado de los 2830 por ahí una época de gloria llena de febrero llena de festejo ¿cuál es la fecha? bueno eso se acaba después de reforma había muchos colgorios la iglesia católica no le gustaba la aristocracia tampoco ¿cuál es la fecha? hay un libro re bueno que lo escribió Paulina Peralta que se llama Chile tiene fiesta que es un libro que está editado por Misiones LOM en el año 2000 ya no me acuerdo y ella habla precisamente este tipo de cosas claro que nosotros celebramos el 18 de septiembre porque en definitiva es como una fecha más neutral porque el 12 de febrero y el 5 de abril eran fechas teñidas de ojillinismo y ojillin se había caído en desgracia a partir de 1823 más allá de también que la fecha del 5 de abril es una fecha que tendía en algunos casos con estas fiestas móviles que es la Pascua en la Semana Santa tendía a coincidir una fiesta de gran jolgorio con una fiesta de gran recogimiento que es la Semana Santa claro entonces ahí hay todo un tema digámoslo de cuando si vamos a hablar de independencia 12 de febrero de 1818 esa es la independencia de Chile porque eso es lo que determina el acta nos quedan dos minutos absolutamente hay otros países por ejemplo en Argentina que se celebra el 25 de mayo y el 9 de julio nosotros debiéramos celebrar el 18 de septiembre y el 12 de febrero la autonomía y la independencia y si no el 18 de septiembre entonces el 12 de febrero porque esa es la independencia André estoy de acuerdo con Chile el 12 de febrero tampoco me parece que hay que reducirlo a una si el proceso es complejo tiene una partida muy rara cierto de lealtad pero a la vez cierta autonomía pero yo concuerdo yo celebraría las dos yo creo que el momento del 18 de septiembre es muy importante porque el ejercicio del autogobierno el inicio de un debate ideológico dentro de los sectores que están dominando el proceso es muy importante porque te va anunciando lo que después se va a ser realidad el 18 de septiembre 1810 el cabildo abierto y todas las instancias el director supremo 1814 después viene un retroceso pero la consolidación representa yo creo un continuum directo hacia un sistema republicano hacia este cierto consenso yo creo que una fecha también hay un 3 a 1 aquí hay una opción en el switch de que el 12 de febrero o sea mañana sea feriado es feriado es feriado regional es feriado regional en el Maule no le afecta a nadie estamos todas las vacaciones en la economía y todo eso oye nos empezamos a despedir mañana ya lo sabe según tres de nuestros invitados se cumplen 200 años de la independencia de Chile deberá ser nuestra fiesta patria según él nos reencontramos el próximo domingo le agradecemos a los cuatro por haber estado en esta conversación que para mí por lo menos ha sido muy ilustrativa y muy entretenida muchas gracias gracias y buenas noches